Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys y hoy volvemos con un nuevo vídeo y esta vez venimos a ver pues de nuevo una clasificación de los nuevos mapas de la temporada 2 tropezón satirical a mi parecer ya que pues cada vez que sale una temporada o cada vez que sale un mapa vuelvo a hacer una de estas clasificaciones con todos los mapas de la nueva temporada, los nuevos que hayan metido así que si queréis ver más o menos esta clasificación que yo he puesto, es decir, cada uno de sus opiniones no tenemos que tener obviamente todos la misma, no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal si aún no lo estáis y vamos a comenzar con los mapas para mí el octavo lugar se lo lleva Autopista Cósmica que este es un mapa de carrera que consiste en ir en una línea recta saltando por unas plataformas que irán moviéndose de lado a lado y tendrás que esquivar un montón de obstáculos para así acabar llegando a la meta este mapa, bueno, tengo que recordar que todos los mapas de este vídeo me parece que son muy buenos ninguno me parece en verdad malo y pues este lo pongo en último lugar ya que literalmente hacer una línea recta no hay tampoco mucho más si vas de los primeros puestos y no cometen ningún error vas a llegar sí o sí si vas de los últimos y los demás cometen errores pasarás también así que tampoco hay mucha complicación aquí a menos que la lees bastante en algún sitio en concreto es un mapa bastante fácil que a mi parecer pues no tiene mucha complejidad por eso se lleva el último lugar yo en el séptimo lugar pondría a Fábrica Frenética que es un minijuego de caza que consiste en atrapar 5 botones que se entienden en amarillo para así conseguir puntos, si consigues 5 puntos clasificarás este mapa lo pongo en este lugar ya que a veces puede llegar a ser un poco random y hay algunas zonas que están un poco chetadas ya subiré un vídeo hablando sobre más o menos cómo pasarte ese mapa de la manera más fácil además recordad que voy a subir de todos y cada uno de los mapas de la nueva temporada así que si queréis enteraros de todos estos tutoriales no os olvidéis de activar la campanita y de suscribiros al canal y pues este mapa lo pongo por aquí como ya he dicho es un poco random el spawn de botones y a veces se concentra en algunas zonas en concreto y pues a veces aunque tengas si tienes una squad bastante mala y estás jugando en el modo squads se te puede complicar bastante este minijuego y a veces es muy difícil porque te quitan los botones bastante fácil así que es un concepto un poco simple y por eso yo le doy este séptimo lugar en sexto lugar yo pondría a pixelada perfecta que es un mapa de carrera que consiste en dibujar pues 5 píxeles que irán apareciendo en la pizarra 5 pixel arts que deberás copiar en una pizarra con tu squad ya que este es un minijuego exclusivo de squads y pues si lo copias y haces los 5 dibujos habrás clasificado este minijuego lo pongo por aquí porque me parece que es una idea bastante original más original que las dos anteriores y además es verdad que pues al ser de squads no está tan bien como otros minijuegos de la temporada que están mucho mejor así que por eso más o menos lo pongo por este puesto además de que hay muchas personas que no le gusta porque te puedes tocar con una squad random o hay unos cuantos bugs que pueden complicarte un poco lo que es pasar de ronda así que por eso yo lo pongo por este lugar en quinto lugar yo pondría a mapa celeste que es un mapa de carrera que consiste en descubrir unos caminos invisibles pulsando unos botones que hay por todo el mapa y se verán reflejados estos caminos en una pantalla gigante que es como un mapa que estará en la parte final de todo el mapa y por ahí podrás ver los caminos y debes seguir sus indicaciones para poder así clasificar este mapa lo pongo por aquí porque me parece que es una idea muy original la verdad es que es como una especie de puntillas pero con indicaciones lo cual queda bastante bien y encima hay unos obstáculos de rocas flotantes que pues quedan muy bien son como meteoritos y pues la verdad es que como ya he dicho es una idea bastante original y por eso lo pongo por aquí pero a mi parecer este mapa no está tan bien como los que vamos a ver más adelante ya que sobre todo si te sale en solitario tienes que básicamente seguir a las personas porque si no vas a acabar eliminado y aparte hay unos cuantos trucos que te pueden servir que algunos no saben y puedes esquipearte literalmente zonas aunque no haya camino así que por eso yo lo pongo por este lugar en cuarta posición y para sorpresa de muchos pongo a Valed Cosmico que es una nueva final exclusiva de Squads y esta de lo que trata es de pues que cada Squads aparece detrás de un camino de puntillas que deberán de descubrir el camino secreto para llegar al centro donde hay una corona junto a una montaña que la subes y agarras la corona y así tu Squads puede llegar a ganar la verdad es que a la gente este minijuego puede no gustarle mucho porque es un poco random ya que literalmente es de puntillas pero me parece una idea bastante original ya que recicla el mapa de puntillas pero de una forma distinta ya que en de puntillas lo que sueles hacer es esperar que los demás descubran el camino y después tu ya pasas aquí debes lanzarte y descubrir el camino junto a tus compañeros antes de que los demás equipos lo hagan mejor que tu y acaben llegando a la meta y encima al final debes escalar unos cuantos escalones para llegar me pensaba que este mapa me iba a gustar mucho menos pero al final me ha entretenido bastante al igual que el mapa de Hexaterrestre me han entretenido las dos finales bastante más de lo que yo me pensaba así que por eso este mapa se lleva este top el tercer lugar en este top se lo va a llevar Carrera Espacial que es un minijuego de carrera que consiste en una carrera en la que te presentan la mayoría de los obstáculos de esta nueva temporada dos tropezón satelital y es una carrera mucho más distinta que otra de las iniciales que pueda aparecer que es la de autopista cósmica que la he puesto en el último lugar y es que esta está muy bien elaborada, tiene casi todos los obstáculos se hace muy entretenida y hay muchísimos trucos por descubrir aún y algunos nuevos que se han descubierto hace muy poco así que esta carrera por esto creo que se lleva esta posición es una carrera con muchos caminos al igual que últimas carreras que hemos tenido de primeras rondas como han podido ser recorrido rocambolesco o despiste en la pista así que por eso yo creo que este mapa se lleva este top bastante merecido en segunda posición yo pondría el mapa de Hexaterrestre que es una nueva final de supervivencia que ha sido introducida en esta temporada dos tropezón satelital y este minijuego lo que trata es de una fila de hexágonos de los nuevos que reaparecen y donde deberás intentar cortar a los demás y sobrevivir y si eres el último que está sobreviviendo serás el ganador pues esta final a mi parecer pues me parece que es bastante más entretenida que otras finales ya que pues teníamos a Hexagonia y a Hielo Fino que hacían que las finales de hexágonos no me gustasen nada ya que en Hexagonia todo se decía en la última capa en Hielo Fino es que es súper aburrido hasta el final del todo y últimamente en las dos últimas temporadas con Hexanilla y con esta final me han dado fe en que pues las pruebas finales que lleven hexágonos pueden estar bien si se usan bien y es que esta final hace pues que por ejemplo en Hexagonia lo que pasa es que pues no se decide nada hasta la última capa y esto al ser una capa cometes un error y estás completamente fuera lo cual me gusta bastante y pues Hielo Fino lo que hace es que es bastante aburrido pero aquí como se van las placas directamente y no tardan tres golpes en deshacerse me parece mucho más entretenido además de que pueden aparecer súper bolas como variación en los mapas y una pared que se va cerrando haciendo de cada vez que de menos terreno así que por eso creo que esta final se merece este medecido top y para mí el mejor mapa de esta temporada sería Héroes del Aero Deslizador 2 que es un minijuego de supervivencia que de lo que trata es de aguantar en un Aero Deslizador y pasar por un montón de obstáculos para así llegar a la meta y poder clasificarte si te caes en el mapa estarás eliminado si llegas a la meta clasificarás este mapa es como una especie de segunda parte del mapa de Héroes del Aero Deslizador que ya teníamos, por algún error de la traducción se llama igual cuando en inglés se llaman de forma distinta no sé si lo corregirán o se quedará ya para siempre así pero yo le llamaré Héroes del Aero Deslizador 2 y pues a mi parecer este mapa es súper entretenido y el mejor de la temporada ya que elimina muchísimas personas tiene mucha dificultad, para mí es el más difícil de esta temporada ya que tiene muchísimas cosas los trolleybots hace el acto de presencia por primera vez en uno de los mapas que de verdad cueste en este mapa y en el de yo diría que la variación nueva de puntillas son los únicos mapas en los que los trolleybots por ahora hacen un trabajo bastante destructivo y es que aquí cuando te aparece un trolleybot con martillo encima es bastante fácil que te tire si no llevas cuidado además de que hay muchísimos obstáculos súper originales y pues como ya he dicho yo creo que este minijuego se lleva súper merecido este top así que ese sería mi top de la nueva temporada no os olvidéis de escribir el vuestro en los comentarios y os estaré dando corazón a todos los que lo escribáis ya que cada uno tiene sus opiniones y si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si no lo estáis recordad que pronto tendréis los vídeos tutoriales de trucos de todos y cada uno de estos mapas así que ahora sí que sí nos vemos en un próximo vídeo adiós a todos pero antes de irnos tenemos que dar las gracias a los miembros del canal así que muchas gracias por haber comprado la membresía este mes a Lítero Desfujante a Joki Loki que estos dos llevan ya un mes muchas gracias al igual que Mauricio Chávez García que también lleva un mes a OneMat que lleva dos meses muchísimas gracias a Rafa que también lleva un mes muchas gracias a GuluPro a Wogi a Mongaspino a Saúl Dutz a Erzat a Official Usery a Rayo Tele dirigido a Yusuf a Paco Buendío a Missy G al verdadero Enrique a Daniel González a Dreaming 2.0 a Luques a Ann Burgueso a Ezequiel a Javir Svans a Antonia a Newfarchas a Heidegg Giuseppetti que ya lleva un mes muchísimas gracias a Ángel Tronix a Tibu León a Héctor Pro a Fergaming a Linsmael a Nick Hernand a Stickmin el Payaso a Soy Chicken a Doggering a Sajón Real a Green Canary a Crafteditos a Lechuga y a Mati Fury que ya lleva dos meses muchísimas gracias así que recordad que pues podéis volver a los miembros del canal por solamente 0.99 pulsando un botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse y os llevaréis algunas ventajas en el canal así que ahora sí que sí hasta el próximo vídeo